Preste atención a este testimonio de El Hermano que Cura. Estamos en nuestra oficina, en nuestro despacho, con un testimonio más de agradecimiento aquí en El Hermano que Cura, en Van Desert, California. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo llevaba usted curándose con nosotros? Tengo cuatro días. ¿Cómo estaba usted antes de venir con El Hermano que Cura? Me sentía triste, deprimida, lloraba porque no salía de lo malo. ¿Cuándo usted nos visitó, en qué momento se empezó a ver cams en estos últimos cuatro días? El mismo día que vine ese día, me sentí muy diferente y me ha sentido mucho mejor. Y les recomiendo que vengan aquí con él porque van a sentir un cambio positivo. Ahora siento mucho mejor. No siento lo que sentí antes. ¿Cuánto tiempo llevaba usted sufriendo con esos problemas? Ya tenía muchos años sintiendo deprimida, triste y un peso en mi pecho adentro. Y ya me siento mucho mejor. Gracias a Dios y gracias a usted por ese testimonio. Gracias también. Usted también puede encontrar la solución a su problema, así como lo hizo la persona que nos acaba de dar este testimonio. Le invito a que llame al número en pantalla, separe una cita y encuentre la solución con El Hermano que Cura. Llame ya, haga una cita y compruébelo.